¡Bendiciones! Que os explicaré cómo funciona también, cómo se configura y cómo le podéis sacar partido en Destiny por ejemplo Una de las cosas más útiles que podéis hacer con eso es por ejemplo configurar el botón de salto en uno de los de atrás Para de ese modo no tener que despegar los dedos de los joysticks Hay muchas cosas que podéis hacer con estos mandos, con estos kits de remap y eso es lo que os voy a enseñar hoy Todos los ítems vienen en cajitas similares, llegan súper rápido y también incluyen todas las piezas necesarias para montarlo E incluso tornillos de repuesto Os dejaré marcas de tiempo abajo en la descripción para que podáis saltar directamente a la guía o a cualquier parte que os interese Como por ejemplo la parte en la que demuestro cómo funciona Hoy si os interesa cualquiera de estas cosas os dejaré un link abajo en la descripción para que las chequéis por vosotros mismos Tienen montones de diseños, montones de cosas que podéis instalarle, accesorios de distintos colores Así que checadlo, link en la descripción y ahora sí comencemos con el vídeo Primero tenemos los ítems Este es el soporte de pantalla para mando de PS5 y la verdad va genial El caso es que esto no encaja perfectamente si luego le instaláis la carcasa decorativa que veréis Esto es para el mando tal cual De cualquier modo yo lo uso con la carcasa decorativa, no encaja exactamente pero cumple su función que es soportar el mando Luego aquí tenemos los botones de repuestos personalizados En este caso color dorado, aunque tienen montones de otros diseños, montones de otros colores Como veis todo viene con una garantía de un año Y también incluye las herramientas y todos los tornillos necesarios, incluso algunos de repuesto Y aquí podéis ver el pack con los botones Luego por otra parte tenemos la carcasa decorativa para el mando en DualSense 5 Por cierto todo viene en cajitas similares muy bien organizado y como veis todo trae garantía, todo trae herramientas y todo lo necesario Incluso como os digo tornillos de repuesto, la verdad o sea es todo perfecto la forma en la que lo envían Y llega también muy rápido Luego aquí tenemos el kit de Remap Rise para el mando DualSense 5 Esto lo que hará será aplicar otro par de botones detrás con los que podremos configurar cualquiera de los de delante Enseguida os explico Como veis vienen con todas las piezas y estas en particular no vamos a utilizarlas porque requiere soldar Utilizar un soldador y no vamos a hacerlo Ahora lo primero es coger el mando y desmontarlo Con la palanquita azul esta herramienta podéis empezar a abrir el mando desde aquí muy fácilmente Incluso a ver con las mismas uñas podéis hacerlo pero esta herramienta la verdad que es perfecta para esta en particular Entonces sigue sin ser fácil ¿no? porque estos mandos están bien prensados Pero tenéis que empezar por estas partes, retirar la carcasa decorativa primero Y luego desatornillar este par de tornillitos que veis aquí Desatornillamos el segundo tornillito Y luego aquí como veis hay un par de palanquitas que podéis desbloquear para retirarlo más fácilmente Antes de abrirlo del todo tenéis que retirar los botones L1 y R1 Que como veis revelarán otro par de tornillitos que debéis desatornillar para abrir el mando Así que primero uno y luego el otro tornillo Ahí ya si podréis separar la parte trasera del mando que revelará la batería y el resto de componentes del mando Ahora lo siguiente es separar la batería Como veis tiene el cable ahí, es sencillo, hacedlo con cuidado, tiene unas pestañitas de seguridad Con las que es más fácil retirarla Luego veréis que hay más tornillos que desatornillar así que a por ellos Luego veréis que hay una serie de componentes conectados Hay que desconectarlos todos en este caso porque también conectaremos los botones De fondo en pantalla podéis verlo Ahora si es de las primeras veces que hacéis esto En mi caso de hecho lo era porque era mi primer mando PS5 Es probable que sea la primera vez de muchos de vosotros Os recomiendo recordar cómo está todo conectado, cómo está montado Para que os sea más fácil luego montarlo de vuelta Es mucho más fácil de lo que parece pero es importante tomarlo con calma Fijaos en lo que estáis haciendo y recordar cómo están las cositas Para que sepáis cómo funciona Entonces una vez habiendo sacado esos tornillos Habiendo sacado los componentes también Retiramos la parte frontal Para separar los componentes de lo que viene a ser la carcasa Ahora como veis vamos a retirar los joysticks Y eso aún no se quedó ahí enganchado Bueno, vamos a retirar los joysticks simplemente por tenerlo todo organizado Y otro punto importante es que separéis todo por partes Dejad los botones de los joysticks por ejemplo en una parte Los botones, bueno los tornillos de lo que viene a ser la carcasa en otra parte Y así os lo organizáis Esta piececita tenedla en cuenta Es una piececita que no va atascada Esa que acabo de retirar Y nada más tenedla en cuenta Dejadla aparte y recordadla para más tarde Ahora continuamos con los tornillos Como veis aquí en la parte superior del mando Estamos sacando los dos tornillos que sujetan la parte frontal Y ahí ya si podremos separar lo que es la parte frontal de los componentes Ahí los estáis viendo Ahora estas piezas creo que no son necesarias que las retiréis Pero es probable que se separen mientras montáis el mando Así que os muestro como sacarlas Como van colocadas en caso de que se os desmonte Pues para que sepáis donde van esas piezas Y como veis pues son ese par de piecitas que van en la parte frontal Ahora vamos a apartar todos los componentes Y vamos a centrarnos en la parte frontal Para cambiar todos los botones Es importante que recordéis la forma en la que están colocados los plastiquitos Porque todos tienen sus propias muecas Creo que se dice La forma es particular Y no encaja de ninguna otra Así que recordad como están En lugar de tener que fijaros con el vídeo Es mucho más fácil que recordéis esas cositas Os lo digo por experiencia Porque yo también he visto otras guías Y es algo que es mejor que tengáis en cuenta de una forma más personal Y como veis estoy dejando los botones Recordando la forma en la que los he dejado Porque también tienen una forma particular De cualquier modo es simplemente para utilizarlo como referencia luego Y colocar más fácilmente los otros Pero es un poco más intuitivo Es un juego de formas Y supongo que aquí todos sabéis encajar los botoncitos Entonces no tiene misterio Nada más tenéis que retirar todos estos pequeños componentes Para luego añadir los nuevos botones Como veis en ocasiones me ayudo con el pequeño destronillador Para retirar algún que otro componente Que es más sencillo retirar de este modo Ahora retiramos esta piecita central Recordad apartar las piezas Y dejarlas cada una en un ladito Para recordar dónde está todo Y que luego a la hora de montarlo de vuelta Pues sea más fácil saber dónde está Yo también os lo enseño En caso de que si os desmonte más o menos lo que sea Necesitéis saber dónde van esas piezas Ahora esto no era exactamente necesario retirarlo Pero para que veáis cómo funciona nada más Lo tenéis que retirar así Haciendo un poquitín de fuerza Y nada más Y lo mismo para insertarlos de nuevo Tenéis que hacer un poquitito de presión Y ya se colocan esas piezas Ahora en caso de que vayáis a cambiar la casa por completo Queréis saber cómo funciona Pues esa parte se retira así de fácilmente Es muy sencillo retirar esa parte Y este otro componente Tenéis que tener un poquillo de cuidado con él Porque es delicado Bueno, no es que sea fácil romperlo Pero tener un poquitín de cuidado Ayudaros quizás con el destornillador Para retirarlo con cuidado Y nada, es sencillo Lo que es muy importante Que recordáis dónde dejáis estas cositas Y ahora que ya tenemos la carcasa desmontada por completo Vamos a comenzar a añadir los botones Es tan sencillo como añadirlos en el lugar donde van Luego una vez hayáis añadido los botones Vamos a continuar con la otra parte del mando Los componentes Y como veis estamos desatornillando Lo que vienen a ser los gatillos Para cambiar los botones de los gatillos Tenéis que retirarlos De este modo Como veis los sujetan ese par de tornillitos Recordad dejarlo todo bien apartado A un ladito organizado Para hacerlo todo más sencillo Como veis hay múltiples tornillos en este aparato O sea en este componente Hay unos cuatro Si no recuerdo mal Si lo habéis visto ahí de fondo en pantalla Y lo que hago como veis es apartar un poquitín Este pedazo de plástico Para poder sacar el resto de componentes Y esto es importante que lo tengáis en cuenta El cómo está montado este cacharrito Es pequeño Y nada más que es recordar cómo estaba montado Es importante De fondo en pantalla igualmente Podéis ver cómo se desmonta y cómo se monta Pero ya os digo que yo mismo que he visto guías Pues recomiendo que sea algo que vigiléis vosotros Y recordando cómo están las cosas Ahora como veis estamos colocando el gatillo R2 ya ahí Y lo que vamos a hacer es volver a pasar el palito dorado Ese que habéis visto ahí para que encaje Y ya se quede sujeto Luego después de eso Tenéis que volver a poner todos los componentes Tal y como los habíais visto antes Y volver a montarlo Aquí ya veis que encaja Que funciona correctamente Así que vamos a insertar el resto de componentes Y dejarlo apartado para montar el otro Ahí está Volvemos a cerrar Y ya tenemos uno listo Ahora hay que pasar al siguiente Y hay que hacer exactamente lo mismo Con lo que una vez teniendo los dos Los dejamos a un lado Y comenzamos a montar Ahora a partir de este punto Ya se tratan de volver a dejarlo todo como estaba Recordad que los L1 y R1 Son los que se ponen al final Cuando ya está todo montado Así que es cuestión de montarlo todo de vuelta Comenzamos con los gatillos Ahora recordad poner este par de piececitas Antes de continuar Como os dije no eran necesarias sacarlas Pero en caso de que hayáis desmontado todo el mando Para hacer cualquier otra reparación O añadir cualquier otra cosa Pues recordad que van ahí Y ahí ahora sí Vamos a añadir este componente Como veis tiene la marca blanca Esa pegatina blanca Luego se puede desenganchar y revelar la pegatina Entonces es importante que vaya cara arriba Que vaya encajado de ese modo Para que luego enganche bien con la batería Ahí como veis hemos enganchado el chip Con ese par de palitos que tiene el mando Para que encaje bien Y ahí ya cerramos Retiramos esto para que no se quede pillado Y continuamos con la instalación Ahora vamos a instalar este componente Fijaos en que las letras estaban hacia arriba Y utilizadlo como referencia a la hora de instalarlo Como veis estamos conectando este Que es el más grande de los dos que quedan En el lateral del mando Vale en la parte derecha del mando sería Entonces como veis hemos conectado ya la primera Y ahora vamos a conectar esa segunda En la placa del mando Tenéis que tener un poco de cuidado Pero la forma en la que están diseñados los componentes La verdad hace que sea de lo más fácil posible Teniendo en cuenta que es algo tan pequeño Así que mantened la calma Y con cuidado se conecta sin problema Ahora vamos a instalar la pequeña Esta también va justo ahí Utilizad las letras como referencia Para no equivocaros en la forma en la que encaja Como veis esta más pequeña La vamos a conectar directamente a la placa Aquí la veis Tal cual con las letras hacia adentro Aquí podéis ver como está conectado Y ahora vamos a conectar ese otro extremo Y aquí podéis ver como queda conectado Tenemos esos dos extremos ahí Y la parte fina quedan de cara al mando En esta imagen que está un poco mejor enfocada Ahora podéis ver como ha encajado todo Y podéis utilizar las letras como referencia Para saber como está todo Una vez listo todo eso Podemos encajarlo con la parte en delante del mando Cuidado con los conectores Recordad donde estaban todos Recordad que tenéis que pasarlos luego Y poco a poco vais conectándolos en su sitio Conectamos este conector chiquitito de aquí Luego conectamos el azul que hemos pasado por ahí Recordad utilizar el estornillador si tenéis problemas para manejar algunas de las piezas O para pasarlas La verdad que es de gran ayuda Ahora como veis hemos colocado la plaquita negra Y vamos a conectar el chiquitín conector ese que tiene ahí justo en la placa del mando Vamos a poner un tornillo ya para fijarlo antes de continuar con la instalación Y ahora que ya está vamos a colocar la batería Recordad pasar las otras piezas por encima Ahora ya podemos retirar la tapa de la pegatina Y enganchar el conector tal y como estáis viendo Por eso lógicamente era importante conectarlo de este modo De hecho todos es importante que los conectéis Como visteis Ahora una vez conectemos esto ya podemos conectar los otros conectores Empezando por este chiquitín de aquí Que como veis va en la parte superior del chip Ahora que está mejor enfocado Podéis apreciar mejor como conectan los cables Podéis ver que estos conectan el L1 y el L2 Y los del otro lado Estos que hemos conectado aquí Conectan lo que viene a ser el R1 y R2 Ahí lo veis Y ahora ya pasamos a la carcasa trasera y a los nuevos botones Antes que nada tendremos que atornillar esta pieza dorada que veis aquí Para fijarla a la parte trasera Ahí es donde añadiremos los otros dos botones Como veis esto lo hacemos desde el interior del mando Ahora con el estornillador como veis Me estoy ayudando para hacer un poco más grandes los agujeros de los botones Es recomendado de hecho O sea se lo podéis hacer sin pero no es ningún problema Es recomendado que lo hagáis para que la barrita pase sin ningún tipo de problema Y una vez lo tengáis así listo Ya podéis encajarlo en la pieza central Aplicando un poco de presión Ya tenéis el primer botón Luego lógicamente hay que conectarlo bien Para que no se salga Hacemos lo mismo con la otra pieza Y la enganchamos del mismo modo Y ahí ya lo tendríamos listo Ahora lo que vamos a hacer es ayudarnos con el estornillador Para pasar este último conector Por el interior de la carcasa trasera Y esto luego lo conectaremos al chip final Que es el que nos falta instalar Entonces a partir de ahora ya si podemos terminar de cerrar el mando E incluso añadir los botones L1 y R1 Para terminar la instalación de esos Una vez sellado vamos a conectar al último conector Al chip Tal y como veis Tenemos la lucecita roja para que lo utilicéis de referencia Y esto lo encajamos ahí Ahora lo más recomendado es que con la ayuda del estornillador O el mismo palito azul Metáis más para dentro lo que viene a ser el conector negro Para que no empuje hacia afuera el chip Ahora como veis estamos montando esta piececita Que va justo debajo de la parte trasera del mando Es una pequeña pieza Es intuitivo donde va pero bueno así ya lo veis de fondo en pantalla Y ya esta pequeña pieza está lista Ahora añadimos esta otra pieza chiquitita ahí Que es la que tapa la parte trasera como veis Es lo que vendría a ser el botón Ya podemos terminar de instalar Lo que viene a ser la carcasa decorativa Y voilà Ya estaría todo montado La parte trasera nada más que tenéis que encajarla tal cual Recordad meter el conector un poco más para adentro Para que no se haga por presión Y ya estaría listo Ahora es cuestión de configurar los botones Ahora como veis ya estamos dentro del juego Y para activar el modo Nada más que tenemos que pulsar durante 5 segundos Ese botón de ahí atrás Veréis que se enciende la luz Eso confirma que estamos en el modo de configuración Y para salir hay que hacer exactamente lo mismo Pulsamos durante 5 segundos La otra forma que tenemos de activarlo Es pulsando L1, R1, abajo y X Ahí veis L1, R1, abajo y X Pulsamos durante 5 segundos Y como veis se activa del mismo modo Para desactivar también podéis hacer lo mismo L1, R1, abajo y X durante 5 segundos Y salís del modo configuración Ahora sí vamos a entrar al modo configuración Para cambiar un par de botones Para empezar vamos a cambiar este del lado izquierdo del mando Por el botón de saltar, el botón X Nada más tenemos que pulsar los dos botones durante un momento Veréis que parpadea la luz roja Y eso confirma que se ha configurado correctamente Ahora vamos a cambiar el del lado derecho Por el botón L1 El que hace la habilidad del cuerpo a cuerpo Pulsamos durante unos segundos Parpadea y eso nos confirma que se ha configurado correctamente Ahora salimos del modo configuración Y ya podemos utilizarlo tal cual lo hemos configurado El de saltar en particular, el de la X Me parece muy útil porque como veis No tengo que mover los joysticks para saltar Puedo pulsar el botón de atrás del mando Para saltar y así no tener que mover los pulgares Cada vez que necesito hacer una de esas acciones Así que sí, o sea, ese es de los mejores Que podéis configurar en mi opinión Claro que podéis configurar cualquiera de los botones Que tiene el mando Y ahora como veréis, si pulso el otro botón que he configurado Lanzo la granada, ¿vale? Que es la habilidad cuerpo a cuerpo del L1 Os recuerdo que en este caso no hemos configurado los joysticks Porque para configurarlos hay que soldar el mando ¿Vale? Y es algo que no hemos hecho en este caso ¿Vale? Pero podéis configurar todos los botones salvo eso Ahí veis de hecho como funciona Y bueno, en este caso no nos queda Pero podéis ver como se activa ahí Entonces ya estaría Y si queréis podéis configurarlo de nuevo En este caso veréis que cambio otra vez El botón este del lado derecho del mando Para cambiarlo por el botón del gesto de agacharse Ahora ya podemos salir del modo configuración Y bueno, como veis Es decir, no tiene por qué ser todo Para convertirte en un proazo También puedes configurarlo para que las cosas te sean más cómodas Aquí como veis estamos saltando con el botón que hemos configurado Y luego con este pues podemos utilizar el gesto Y de nuevo podéis configurarlos como queréis Pero ahí tenéis un buen ejemplo de cómo funciona esto Y la verdad que es genial, ¿vale? Ya lo tenía en mis mandos de PS4 Ya estoy contento teniéndolo también en el de PS5 Y ahí lo habéis visto O sea, además de estar guapísimo Estos kits de remap son realmente útiles Así que si os interesa Os dejaré links abajo en la descripción Y pronto Sorteos Pa' vosotros Pa' vuestro cuerpo De estas vainas Así que checad esas cosas Atentos Bendiciones Decidle a vuestra madre que la queréis Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!